Epa no, hoy mi corazón saltó, pero sin preguntar Hoy te besé un hechizo, fue amor, no lo puedo negar No me digas que solo me alejé, yo siempre te amaré Ya no mentiré, por ti escaparé, yo siempre te amaré Es como una demoración, golpea fuerte el corazón Cada amor en mi derriba soy, lo único que hiciste tú Puedes destruir, solo puedes destruir Te puse en lo alto del cielo y ahora no bajarás Esto cayó, el fuego me quemó, cenizas quedarán No me digas que solo me alejé, yo siempre te amaré Ya no mentiré, por ti escaparé, yo siempre te amaré Es como una demoración, golpea fuerte el corazón Cada amor en mi derriba soy, lo único que hiciste tú Puedes destruir Es como una demoración, ahora mis ojos lleno yo Tú dejaste en lo alto del cielo y ahora no bajarás Lo único que hiciste tú Puedes destruir Solo lo puedes destruir Pero la guerra comenzó Yo quería solo entrar en ti El lugar de usar la fuerza y yo Debí dejarte haber entrado en mí La guerra comenzó Yo quería solo entrar en ti El lugar de usar la fuerza y yo No me digas que solo me alejé, yo siempre te amaré Es como una demoración, golpea fuerte el corazón Cada amor en mi derriba soy, lo único que hiciste tú Puedes destruir Es como una demoración, ahora mis ojos lleno yo Tú dejaste en lo alto del cielo y ahora no bajarás Es como una demoración, ahora mis ojos lleno yo Tú dejaste en lo alto del cielo y ahora mis ojos lleno yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!